La Feria Americana Solidaria del Barrio Santa Clara La Feria Americana Solidaria del Barrio Santa Clara surgió en el año 2012 en vísperas del Día de la Madre. Fue fundada por Marina Barra, quien siempre trabajó en experiencias solidarias. Marina es la encargada del taller de tejido en la Junta Vecinal. Y ante la ausencia de ferias y de trueques en su barrio, consiguió un permiso y comenzó con la travesía. Una característica notable de la Feria Americana es que las fundadoras son ocho mujeres. ¿Cómo aprendió Marina a trabajar en comunidad? ¿Qué las lleva a crear espacios donde las mujeres se encuentran, comparten y dedican tanto tiempo y esfuerzo a una tarea comunitaria? La Feria se denomina Solidaria porque, si bien las personas cobran por la venta de sus productos, los precios son muy accesibles. En el corazón del Barrio Santa Clara, cada sábado van llegando vecinos de aquí y de allá desde las 11 de la mañana. En Posibles, un programa que recupera historias que hacen posible la organización comunitaria. ¡Gracias! 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 Y fuiste aprendiendo cómo es esto de organizar cuestiones comunitarias, de entusiasmar a la gente! ¡Gracias! ¡Gracias! Y después ya formé mi propia familia acá en el año 70. Me vine a Santa Clara. No había nada acá todavía. ¡Gracias! Era todo campo esto. ¡Gracias! Ni agua había siquiera. Así que bueno, después se formó la comunidad acá en Santa Clara, la capilla, que mi esposo ayudó a hacer las bases con el padre Javier Eslava, que era un gallego. Había venido hacía poco, de España. Así que comenzaron a trabajar e hicieron la comunidad. igualmente yo ya estaba integrada en Fátima la primera comunidad que se formó acá en Santa Clara fue en el club de Fátima que está acá cerquita el club más antiguo tenés además justo la junta vecinal enfrente y la plaza cuando se inauguró la placita también adornábamos, pusimos globos estaba mirando fotos el otro día de cómo se inauguró la placita lo que no me acuerdo es el año pero igual cuando se hacían los primeros muñecos que se quema para año nuevo con Nayala también tengo fotos de aquellos años son muchos años y mi hijo tiene 44 años va a cumplir ahora en agosto y nació acá cuando yo tenía 18 años y de Santa Clara me parece que se lo conocen bien más por la movida alrededor del muñeco como movida comunitaria pero ahora con esta feria que es la feria americana solidaria que contanos cómo nace esta propuesta bueno en realidad yo estoy dando siempre estoy dando talleres de tejido en la junta en la junta, en la capilla donde por ahí me llamen voy y al tener un grupo y hacían sus propios trabajos yo decía qué bueno estaría armar una feria una feria tipo artesanal y a la vez ponerle un poco de cosa que sea un estilo americano y bueno y le comenté a las chicas del taller y les gustó la idea pero para esto yo llevé como dos años pensando primero decía podrá ser como que lo visualizaba la noche me la imaginaba así en el playón alrededor pero los vecinos más bien ¿no? y de a poco de a poco fue sin hacer propaganda nada nunca fuimos a ningún medio para para hacer propaganda y y bueno y empezamos a trabajar por suerte hay buena gente que colaboró conmigo unas chicas que me ayudan y fue creciendo creciendo y el boca a boca yo creo que está puesta a la mano de Dios también acá ¿no? porque uno pone fe pone buena voluntad para hacer las cosas y las cosas se van dando y también esto demuestra que las mujeres podemos salir y ganarnos un peso honradamente ¿no? con nuestras propias manos porque de hecho la mujer vive trabajando dentro de su casa caso mío de muchas madres ¿no? y uno se siente como gratificada es decir que puede trabajar dentro de su casa y también afuera y acá sin tanto estudio o en el caso de uno que no tiene tanto estudio esto te brinda una oportunidad de trabajo decir que elaborás con tus propias manos vendés tu artesanía sos creativa que uno puede convocar que le podés dar una palabra de aliento a las personas porque esto más bien es un trabajo solidario trabajo social yo lo veo así porque por ahí al puesto nuestro vienen señoras que se acercan parece para que vos le des una palabra de aliento Marina vos aquí ando con problemas tengo mi hija internada estoy enferma y ya a uno le da esperanza le da una palabra de aliento me parece que eso tiene mucho que ver también a veces las ferias o estos espacios son una excusa para encontrarla si no es como que uno no se encuentra exactamente uno comparte un mate el grupo de chicas dice ay Marina nosotros venimos a comer nomás a la feria porque de hecho compramos ahí mismo y compramos y tomamos mate o compartimos un café charlamos cuesta que la gente se sume a organizar esto viene solamente a la feria y se va si pasa eso poco muy contado que por ahí venga un joven y te diga te ayudo porque acá alrededor hay jóvenes pero bueno por ahí que falta ahí que pasa que la gente viene participa pero no claro no quieren comprometerse en nada para vos es eso claro me parece porque cada uno vive como que cada uno tiene su propia quintita no se abren a compartir el trabajo pero bueno nosotros igual estamos contentes y vamos para adelante vemos que igual se puede y los puestos no se cobran no, no, no acá no se cobra absolutamente nada y yo creo que día a día se van motivando porque al vernos a nosotros trabajar hay muchos que dicen se equivocan dicen ah pero ustedes están por un sueldo político ustedes están porque ganan no, no esto es toda una tarea solidaria le explicamos nosotros y por ahí últimamente vemos que el tema de la limpieza no está resultando más fácil quiere decir que hay gente que ya va poniendo los residuos en su bolsita van y la depositan en el balde entonces ya como que la gente se va concientizando me parece a mí y ahora como que les cuesta organizar veíamos recién el tema de los autos los espacios el tema antes acá donde ustedes vieron que cerramos se llenaba todo era todo playa de estacionamiento y yo por ahí en la noche me acostaba y decía uy Dios mío esto se está superando y ahora entonces un día se me ocurrió digo primero pedí permiso a la junta sacaba los bancos y los ponía tipo cerco después fui sacando los caballitos y los ponía alrededor y un día digo voy a tratar de conseguir fierro y voy a poner cinta y se me ocurrió poner cinta y ahora respeta no ingresan los vehículos pero que pasa se van metiendo a la placita y tengo que ir a decirle respeten porque este es un espacio un parque para los chicos pero me cuesta por ahí porque yo tengo que cuidar también mis cosas claro y vos sos la primera que llega porque encima estás enfrente y la última que se va la última que me voy porque me quedo cuidando los baños por ahí me da miedo que los puedan romper los chicos los baños me los encargan esa señora dice por ahí vamos a venir un poco más tarde y nos contabas que los baños son por colaboración de un grupo de un equipo de fútbol de un equipo de fútbol barrio parque santa clara los chicos se acercaron y nos ofrecieron que nos van a dar una mano porque en realidad no teníamos baño y siempre no te han venido a buscar para cuestiones así políticas para sumarte espacios de organización política no lo que ahora este año venían a proponerme de que yo por ejemplo elevar una nota para pedir madera para hacer mesa propuestas de un lado del otro y yo le decía que no que no me quería involucrar porque acá no se puede venir a cobrar porque la idea de ellos era había una persona que quería que compraran que él iba a pedir un préstamo al gobernador para comprar madera y elaborar mesas y los caballetes y después alquilarlo entonces yo cuando se trata de que quieren sacar mucho dinero no me gusta porque quiero que sea una feria de autoayuda como que en ese sentido estoy en contra que vengan a porque no es tampoco para enriquecerse es para ir sobreviviendo para con poco nos arreglamos ¿qué diferencia hay entre la organización el trabajo comunitario no es también un trabajo político o por qué vos nunca subiste al frente de la junta vecinal si sos como la en realidad el año pasado tuve no hace dos años tuve una propuesta me propusieron como vicepresidenta ¿y aceptaste? un vecino y un vecino acuña era para presidente yo vicepresidenta y salimos segunda ahí recorrimos todo el barrio bueno en realidad a mí me conocen todo acá en el barrio se ganó el señor Ayala Beto Ayala ganó pero yo no estoy en la lista pero estoy siempre colaborando en la junta claro porque vemos también entonces las mujeres trabajando mucho en lo comunitario pero en los lugares de conducción de los espacios comunitarios están los varones en algunos porque acá en Viedma hay varias mujeres que son se empiezan a animar como a estar en esos lugares yo igual considero que sin ser presidente igual estoy trabajando estoy siendo útil a la comunidad así que no me hace falta tampoco un título para trabajar ¿no es cierto? por ahí de lo más silencioso de lo más tranquilo al trabajar es mi manera bueno Marina muchísimas gracias no, por favor gracias a ustedes por haberse tomado el tiempo de venir a visitar el barrio y uno como que también se siente valorada de ver que hay gente que le gusta lo que uno está haciendo ¿no es cierto? que ve que tiene valor ya con eso nos sentimos más que gratificados ¿cómo te sumaste a una actividad que es en este barrio? es bueno porque empezó Marina después Marina invitó a Sara Sara me invitó a mí ¿y se conocían por otros lugares? sí ¿y como vecinas somos vecinas con ella? somos vecinas con ella y siempre andamos juntas en Truque o sea, íbamos a los Truque antes así que bueno nos sumamos acá éramos diez personas diez mujeres ¿en qué año fue eso? sí, hace dos años y medio ya y así que nos sentamos ahí a tomar unos mates y a compartir lo que traíamos nos vendíamos entre nosotras primero y invitábamos a los vecinos ¿qué te sumaste? y primero era un grupo de amigas así que empezamos a probar como quien diga y después dijimos ¿qué traemos? empezamos a vender empezamos con ropa ropa usada la poníamos así en condiciones todo y después yo ya me boqué a comprar caramelos para los nenes y siempre cada vez invitábamos a otra persona y a otra y así después ya no hay gente que elabora también y entonces empezamos veníamos traíamos mate le compramos a ella compartíamos todo y hoy por hoy ya no ahora se los ve creció un montón y Marcela vos cuando comenzaste a venir a la feria yo comencé junto con Marina porque fue algo que nació en tejido yo iba a un grupo de tejido con ella y ahí nació todo empezamos a venir juntas y traía tejido y traigo ropa así lo que tengo lo que no uso lo traigo calzado y cuéntanos cómo empieza la organización o sea ustedes hay las ferias los sábados pero también otros días de la semana cuando hay un día feriado los feriados y los sábados cómo es un día de soli en esa organización a qué hora te levantás para empezar a programar la feria que comienza a las 2 de la tarde pero que ya ahora por ejemplo son las 10 de la mañana y ya hay gente no yo tranqui yo agarro dejo el día viernes ya todo listo lo que voy a traer para el sábado y levanto como todos los días y ya las 2 2 y media me pongo y acuerdo con ella con mi amiga y nos venimos y cómo preparan las cosas las empaquetan o ponen de todo un poco o van priorizando sí por ejemplo yo que estoy haciendo ahora empecé a hacer almohadones porque ya tanta ropa en la feria todo eso antes traía ya va el pan traía la bolsita de pan 5 pesos venía 2 pesos con 50 antes y así que ahora empecé a hacer almohadones y me está yendo bien entonces eso sí me pongo a preparar un día o dos días antes ¿en tu caso Sara? en mi caso también yo voy así a los este a los proveedores compro las golosinas las preparo todas si viene viene el día el niño suponete siempre hago algo como para que a los nenes les llame mala atención y así venimos y los vamos tarde empezamos ya cuando venimos empezamos con ella acomodada con Marina a como ella ya a veces nos gana tiempo ya acomoda y después venimos y la ayudamos y Marcela ¿cómo te organizas para venir a la feria? yo también dejo todo preparado el viernes cosa que el sábado estoy desocupada para venir las personas están viniendo que ponen su puesto pero estas personas que ponen su puesto que ponen su puesto pero no sé más pero además y después que vengan a comprar que lo hacen como un paseo sí como un paseo pero vienen de Patagones también de todo de San Javier de Las Chacras de todo lugar a comprar y ahora que están en vacaciones vienen como a como un paseo y compran porque me imagino que organizar un espacio donde cuando ustedes eran ese grupo de mujeres que iniciaron era una cosa pero hoy en día encontrarse con más de 200 300 personas todos los sábados implica otra organización ¿no? y no por eso no podemos estar en todo nosotros igualmente la gente nos busca dice ustedes están en el grupo dice allá me están cobrando caro decimos nosotros siempre es una felia solidaria y ustedes tienen que cobrar ayudarnos uno al otro porque ropa usada no la podés estar cobrando a un precio o así traigas nuevo como acá vos no pagás nada tenés que ser solidario con el otro como para ayudarnos claro a veces ustedes no los pueden controlar no la podemos controlar lo único le decimos no compren si lo ven caro no compren porque nosotros no podemos eso no lo podemos manejar ¿con qué otros problemas ustedes además de los precios de que la gente no controla eso y no entiende esto de que es un espacio solidario y no para hacerse hacer mucha plata sino para poder reciclar también un poco las cosas ¿con qué otros problemas ustedes se han encontrado ahora? con el asunto de que dejen en orden condiciones le ponemos tacho de basura para que tire todo ahí y después hay gente que no gente que vende deja todo y nosotros vamos lo hacemos voluntariamente no a nada hay cambio pero también tratamos de hablarle así de que traten de ayudarnos uno al otro de dejar en condiciones como para porque puede venir el municipio puede venir alguien que los te levante y Marcela con el tema de los alimentos ¿cómo hace? porque a veces lo que vemos en las distintas ferias que hemos estado recorriendo con el programa también es que bueno a veces con lo que siempre el municipio está atento a veces es con el tema de la comercialización de los alimentos que tiene buen estado y también para ustedes es una responsabilidad ¿no? la venta a veces de alimentos o es como ¿qué le dice de que con alimentos? y por ejemplo que tiene que estar bien tapado que tiene que tener un mantelito que en el verano por ejemplo no puede estar las cosas en el sol le explicamos que no pueden vender esas cosas así siempre que no le dé el sol que no haya tierra que esté tapado que si lo traen en un tupper que esté bien en bandejita bien prolijo ¿y qué es lo que más les gusta de toda esta movida que le dedican tanto tiempo y tanto esfuerzo? es juntarnos nosotras juntarnos porque somos unas seis ocho personas que estamos y nos juntamos tomamos mate compartimos siempre compramos también nos ayudamos una a la otra también supongamos que ¿qué les gustaría si piensan en el futuro de la feria qué cosas faltarían o qué les gustaría por dónde tiene que crecer esta feria este espacio como para dar en el invierno verano igual viste no tenemos sombra es decir todos nos refugiamos algún arbolito que hay pero no o no traemos la sombrilla pero no es difícil traer nosotros que vivimos lejos es difícil traer porque después hay que llevarse todo y agarrar un taxi no nos conviene porque si venimos a hacer treinta o cincuenta pesos acá se nos lleva el taxi así que nos venimos con ella caminando y nos vamos caminando con las cosas o nos pagamos un taxi a media cargamos hay cosas que dejamos en la casa de ella porque tampoco podemos ya en el patio se lo hemos así que las sombras es algo que ahora que va a venir el verano les preocupa les preocupa las sombras es algo fundamental bueno y decíamos hoy que ustedes son como recicladoras porque en realidad lo que se produce acá es que la gente intercambia cosas que ya o dejó de usar bueno algunas son cosas nuevas pero la mayoría son cosas usadas y es una forma distinta de acá hay una sociedad que todo el tiempo descarta estamos acostumbrados al descarte todo el tiempo y esta feria es una feria es un espacio de reciclaje también de empezar y de reutilizar lo que uno no usa que lo pueda usar otro con todo lo que va a venir ahora ya están instalándose así que tienen las están esperando me parece hay que llevar ahora hay que armar armar los puestos armar los puestos poner los tachitos vamos a estar mostrando todo gracias hola 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 ¡Suscríbete al canal! Como si fuera un milagro, milagro fue conocerte y ahora tenerte a mi lado